Esa corbata tiene historia. La corbata de la bruna. El recuerdo del Beto y el homenaje del muñeco. ¿Qué sentiste cuando viste a Gallardo con la corbata de la bruna? Me emocionó mucho. ¡Qué corbata, Marcelo! ¡Qué parecido que está a la bruna! La verdad me emocionó. Porque con esa corbata tiene historia. Tiene historia. Un día nos íbamos a Santa Fe, creo que era. Sí, a Santa Fe. Y uno de los muchachos quiso hacer un chiste, qué sé yo, y le tiró la corbata por la ventana. ¿Para qué? ¿Le tiró la corbata de la bruna por la ventana del micro? Basta de cábala, decía. Tuvimos que retroceder no sé cuántos kilómetros para ir a buscar la corbata. ¿La corbata era cábala? Sí. Ya, sí.